Sí, la tranquilidad existe Martín, la tranquilidad existe, agradecemos a Dios primeramente que ningún civil ha sido afectado en su integridad durante toda esta problemática que ha pasado, está nuestra fuerza militar y de policía, nuestra fuerza aérea siempre trabajando en territorio, nuestro gobernador siempre al tanto de lo que está pasando y monitoreando constantemente la zona y no solo ahí, también en el sur porque no nos podemos nosotros dejar de un lado lo que pasa en el sur del departamento. En torno a la situación de amenazas que se han reportado sobre los 38 ciudadanos inicialmente y la lista a la cual se agregaron algunas otras personas, entre ellos algunos docentes en el sector de Támara, ¿qué información hay? Este tema finalmente ya se abordó, ¿cuándo se va a tratar y qué conclusiones se pueden conocer al respecto? Anoche abordamos el tema, cuatro personas más y los profesores cuatro, o sea, ocho más. Los protocolos están. A nosotros nos preocupa una cosa Martín y lo que más nos preocupa es que son, imagínese, 38 personas que teníamos más los profesores que usted aduce, más cuatro personas más, ya más de 40 personas que tenemos aquí en este listado. Nos preocupa que no les vaya a pasar nada porque es que no tenemos nosotros para preventivamente tener dos o tres policías con ellos, no nos alcanza y esa es una preocupación que tenemos. Nosotros hicimos ya la protocolización, ahora vamos a entregar ese informe, estamos trabajando con la Fiscalía para ver cuáles son las denuncias que realmente han existido, para saber cuáles son las pruebas que están, eso ya no nos compete a nosotros. La Fiscalía hace también su trabajo y lo tenemos que remitir obligatoriamente a la Unidad Nacional de Protección, quien es la que determina con los protocolos que tiene cuáles son las medidas de protección que se van a entregar. ¿Qué nos preocupa así a nosotros Martín? Es que pues no tenemos nosotros el personal porque eso se está demorando entre tres y cuatro meses, lo que estamos buscando es la forma de que la Unidad Nacional de Protección nos ayude para que estos casos sean resueltos lo más pronto posible. Si sí necesita la medida o si no necesita la medida Martín, porque de otro modo, imagínense nosotros cuatro, cinco o seis meses con nuestra policía abocada a 40 personas que obviamente lo necesitan, pero que no se nos va a facilitar para el control del delito en el resto porque no tenemos pie de fuerza para eso. Secretario, y de esos cuarenta y seis casos, ¿cuántos ameritarían efectivamente una medida extrema, como sería un esquema de protección con vehículo personal, etcétera, etcétera, según el análisis que han hecho ustedes de cada una de esas policías? Martín, me quedaría, la verdad, a mí no me quedaría bien decir este sí y este no, porque toda persona que pues requiera con su denuncia, que ha sido amenazada, va a decir yo requiero la protección. Por eso dejamos al estamento que se encargue de esto que es la Unidad Nacional de Protección para que ellos aborden cada caso con las pruebas que entrega la Fiscalía, con el informe que le entregamos nosotros. Nosotros solamente entregamos un informe de lo que ha pasado y de lo que ellos nos dicen. La Fiscalía protocoliza la denuncia, amplía la denuncia, recolecta las pruebas que necesite y ese informe se lo entregamos a la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué pasa con eso? Que se demora mucho, tres, cuatro, cinco meses. El defensor del pueblo delegado ayer nos decía, por ejemplo, hubo un caso hace unos años que se hizo inclusive en Maní, de una persona a la cual ya se le había otorgado esa protección, pero que por cuestiones de costos no se habían los carros, no había el personal, no había llegado y sucedió lo que no queríamos que sucediera. Entonces digamos que ya no depende netamente de nosotros y que estos casos Martín los tiene muy afanados. Inclusive estos son los que tenemos, pero de boca podemos conocer más de tres mil casos en este tipo. Se imagina tres mil denuncias usted buscando aquí en el Departamento de Casanare de Protección, donde vamos a conseguir esos tres mil vehículos y alrededor no sé si de cuatro o cinco escoltas por cada persona. Gracias.